Si hay alguien que carece de autoridad moral siquiera para opinar sobre el gobierno actual, esa es Margarita Zavala, la tapadera y cómplice del espurio. Después de todas las bajezas que realizaron en contra del pueblo mexicano, esta mujer debería de estar vetada para ejercer cualquier cargo público. Y lo mismo su marido, porque la oposición ya lo anda ahí emocionando con que puede ser jefe de gobierno capitalino. Pues alega Margarita Zavala en su artículo Las próximas 24 horas que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador usa el populismo como una técnica cínica para seguir en el poder. ¿Quién lo dice? Alguien que junto a Calderón se niega a dejar el poder y privilegios, ya sea creando un fallido partido político o comprando una diputación. ¿Sinceramente creen ustedes que algún día veremos a estos personajes rindiendo cuentas a la justicia? ¿O es que tan mal está la justicia mexicana que jamás van a pisar la prisión? Déjenmelo saber a través de su comentario que con mucho gusto voy a leer. Y amigos, sean bienvenidos a este su canal Mercado Político. Me da mucho gusto poderlos saludar y también invitarlos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si es que aún no lo han hecho. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren. Y ahora sí, después de saludarlos, vámonos de lleno con toda esta información. Porque es precisamente la diputada de Morena, Andrea Chávez, que les dijo sus verdades a estos sinvergüenzas. Evidentemente, pues claro, Margarita Zavala ostenta un cargo público que no le corresponde, aunque el INE diga que fue la más votada. Es cosa que yo todavía no termino de creer. ¿No? Escribe Andrea Chávez, el PAN quiso evitar a gritos que pudiéramos recordar a los 15 jóvenes caídos hace 12 años en Salvacar, en Ciudad Juárez. Dice, jóvenes que fueron llamados pandilleros por Felipe Calderón y pues que cayeron ahí en este operativo, ¿no? El rápido y furioso, ese que Calderón dice, no supo ni vio nada. Dice, aunque les duela, las niñas de su absurda lucha tenemos memoria. Y así lo dijo, así los dejó pues con la boca cerrada ante esta postura de Felipe Calderón, que es bueno para andar criticando ahí en Twitter el gobierno de la Cuarta Transformación, pero no dijo nada de García Luna, no dice nada de Cárdenas Palomino, pues porque no le conviene y porque sabe, él podría ser el siguiente. A decirles que no me parece extraño que los panistas vengan a difundir información falsa porque nos quieren distraer del hecho de que ayer cumplimos 12 años de una de las peores traumas en la historia mexicana. Me refiero a la masacre de Salvacar, donde 15 jóvenes asesinados y el expresidente Felipe Calderón, desde su comodidad en Japón, dijo que los habían matado por andar en quien sabe qué. Orden en la sala, compañeros diputados, favor de atender a la oradora. Adelante, compañera oradora. Por suerte, en el mes de enero, precisamente el día nueve, se giraron siete órdenes de aprehensión, de las cuales ya han sido efectuadas cuatro de ellas. Una contra Genaro García Luna, narcotraficante. Otra contra Luis Cárdenas Palomino, otra contra Facundo Rosas Rosa, narcotraficante. Otra contra el Chapo Guzmín, narcotraficante. Y yo creo que las tres que quedan vayan. Contra Eduardo Medina Mora, contra Arturo Chávez Chávez y contra el espurio, pequeñito, arrogante, autoritario y belicista, Felipe Calderón. ¡Muchas gracias! Pues así la valentía de esta joven diputada de Morena, que una vez más, pues les puso una arrastrada. Recuerden ustedes a Margarita Zavala también le dijo, pues las cosas por su nombre, el conflicto de interés que tendría esta diputada, por ejemplo, en la cuestión de la votación de la reforma eléctrica, siendo que su marido pues fue hasta empleado de Iberdrola, como dice el presidente. Si no es ilegal, pues no es moral también esta acción que tuvo Felipe Calderón. Escribe la Catrina Norteña, la diputada Andrea Chávez me representa y el aplauso sigue, dice Manuel, esa muchacha sí es diputada y no fregaderas. Aquí también opinan, escribe Macario, dice, ¿cómo verían ustedes un debate entre Andrea y la Lela Tellez? Dice, ¿cómo me gustaría que Andrea la pusiera en su lugar a esa trepadora? Pues ahí ustedes también en los comentarios, amigos, imagínense ustedes un debate, ¿sería pieza Lili Tellez para la diputada Andrea Chávez? Pues yo no lo creo, simplemente le quedaría muy corta en la cuestión de los argumentos, pero sería bueno verlas en un debate. Y mire, aquí recordando el cinismo de este espurio, que ahora pues que se quitaron la máscara, estos partidos políticos que ya todos son, siempre han sido lo mismo, pero ahora ya es más fácil porque están en la misma bolsita, en el sí por Claudio X González, va por Claudio X González, recordando simplemente pues cómo andaba ahí en las campañas, cómo lo traían chambeando más que hasta el Marco Cortés. Muchos que va a haber aquí, o el presidente de la república toma posesión, dice, prometo guardar y hacer guardar la constitución. Eso es el estado de derecho, guardar, o sea, yo primero la cumplo y luego la hago guardar. Y lo que está en juego hoy es eso precisamente, que las reglas existan, que sean claras y que se cumplan para todos. La constitución, amigas y amigos, la constitución no fue creada para controlar a los ciudadanos. La constitución fue creada para controlar a los gobiernos. La constitución fue creada para cuidar que el poder abuse de su poder. Por eso se dice, por ejemplo, que los ciudadanos en la constitución podemos hacer todo lo que queramos, salvo aquello que esté prohibido. Ah, pero no es igual con el gobierno. En el caso del gobierno, el gobierno no puede hacer nada, salvo que la constitución se lo permita. ¿Por qué? Porque la constitución controla el poder de su propio abuso. ¿Y a poco la constitución decía que el gobierno de México, en el sexenio de Calderón, podría hacer negocios con la delincuencia organizada? Pues evidentemente no, pero ese es el discurso que se traen, alegaba Felipe Calderón, que el amparo es lo más importante. Pues quiénes son los que corren a ampararse? Las empresas fraudulentas, los políticos que tienen cola que les pisen. Porque un ciudadano normal, común y corriente, pues desgraciadamente no hace uso de estas herramientas. Por eso decíamos, llegará el día que de verdad estos personajes rindan cuentas a la justicia, porque evidentemente todavía hay que hacer limpieza en el poder judicial, en varias instituciones donde se quedaron los amigos de estos expresidentes. Pero mire, le siguen destapando el cochinero a Felipe Calderón, ya lo escuchaban, él ya se siente ciudadano como usted, como yo. Dice, Calderón regaló a sus amigos un catálogo que costó más de ocho millones de pesos. ¿Dinero de quién? Pues del pueblo mexicano. Durante su sexenio, según documenta Ricardo Sevilla, Felipe Calderón Hinojosa llevó, llenó de regalos costosos a sus amigos periodistas y políticos más cercanos, por eso hoy andan chillichille. Uno de ellos, dice el libro de Instituciones Culturales de México, que costó millones de pesos del erario público y que jamás fue puesto a la venta. Aquí se está, tiene documentado todos los nombres, los contratos detrás de este, que sí fue un capricho de este expresidente y entre comillas, porque sabemos, entró por la puerta de atrás, se robó la presidencia. Durante tres años consecutivos, Felipe Calderón ordenó que se regalara a sus amigos y colaboradores un catálogo con fotografías, la edición del libro titulado Instituciones Culturales de México. Fue sumamente costosa, más de ocho millones de pesos que fueron pagados con dinero de usted, del pueblo mexicano. Ahí está, pues la portada y contraportada de dicho libro en aquel dos mil once. Dice, para llevar a cabo la dispensiosa operación editorial, Felipe Calderón designó a una de las más amigas queridas de su esposa, Margarita Zavala, Consuelo Sáizar Guerrero, quien durante el sexenio de Calderón fugió como presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué hubo? Cómplice Margarita Zavala, sí o no, entonces, ¿por qué está ahí en la Cámara de Diputados, no? Dice la escritora y traductora Laura Emilia Pacheco, en ese momento directora general de publicaciones del CONACULTA y designada en ese puesto desde marzo del dos mil nueve por la propia Záizar Guerrero, fue la encargada de firmar los contratos para que cada uno de los montos fueran pagados con puntualidad. Aquí, pues exhiben estos contratos, los turbios regalitos que le decía Felipe Calderón a sus amigos periodistas. Dice, captura del contrato, que alteraron la cifra, yo creo que eso es más que evidente. Ahí está este documento agregado, captura del contrato, dice, aunque el deseo original de Felipe Calderón fue que el libro se obsequiara durante tres años consecutivos. Este catálogo solo fue editado en dos ocasiones. La primera edición en el dos mil diez, cuando de cuatro mil ejemplares, la segunda fue publicada en el dos mil once, y ahí fue de mil quinientos ejemplares. Ahí está esta factura emitida por la CONACULTA, la impresora y encuadernadora Progreso SADCB. ¿Cuánto recibieron? Dice, un pago en el mes de diciembre, veintiséis de diciembre de dos mil once. Fue el primer pago de dos millones ochocientos noventa mil doscientos veintisiete pesos, y ese mismo día, la empresa ubicada en la alcaldía de Ixtapalapa, obtuvo también de CONACULTA, otra factura, un segundo pago por la misma edición, de cuatro millones diecinueve mil ochocientos diecisiete pesos. Ambos, pues, pagaron esta suma total de seis millones novecientos diez mil pesos. Ahí está también este contrato de esta encuadernadora, y bueno, se sigue destapando todo este cochinero. Se habla de que hubo otros personajes que también recibieron pagos jugosos. Dice, en el reportaje de Carlos Loret de Mola, Mario Gutiérrez Vega, quien es señalado por fuentes que trabajan para latinos, la cabecera de Loret de Mola recibió trescientos sesenta y seis mil trescientos setenta pesos para realizar una corrección de estilo de este libro. Dice, cabe señalar que Laura Emilia Pacheco, en ese momento titular del DGP, aseguró que el colaborador de Loret de Mola solo había recibido un paguito de noventa y cinco mil trescientos treinta y tres pesos, del cual también hay hay un recibo. Pero dice, no fue así. Este reportero, señalado por estar a la cabeza de los embates de latinos contra el presidente, recibió por adjudicación directa más de trescientos cincuenta mil pesos como que ha demostrado. Dicen los detalles de tres contratos que se dio a conocer por el medio de regeneración. Dice, de hecho, hay una acción que agrega todavía más turbiedad al tema, además de cobrar dos veces por un trabajo de corrección de estilo de un libro que en sus dos ediciones no cambió ni una pise. Mario Gutiérrez Vega percibió un tercer pago de ciento treinta y seis mil trescientos setenta pesos por coayudar a la corrección y cuidado de una tercera edición de este catálogo, pues que nomás nunca apareció. Pues ahí está, amigos, todo este cochinero de Felipe Calderón Hinojosa, ese que pues hoy es crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, esos que pudieron pero no hicieron nada prácticamente por el pueblo mexicano más que robar. Escribe Andrea, apacerrada de bocas del tal Felipe Calderón y Margarita Zavala, que ni pío dicen de García Luna, bien cerradito. Ahí traen la boca. Pero amigos, como siempre, la opinión más importante pues es la de ustedes. Déjenme saber a través de sus comentarios su postura al respecto de esta información. Yo muy agradecida porque me hayan acompañado hasta este minuto del video. También los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les avise cuando ya tengamos material disponible. Yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte dondequiera que se encuentren. Y ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero en el siguiente video.